Uno de los hogares incinerados es el del catedrático y opositor al régimen Ortega Murillo, Arnoldo Toruño, a quien le habían pintado la vivienda con las grafías plomo, tranquero y vigilado. Los bomberos se presentaron a la zona siniestrada para apagar el fuego y posterior realizar las labores de escombreo. Totalmente quemada, ya está totalmente controlado, no hay forma de propagación, solamente nos estamos encargando del enfriamiento. Efectivamente sí, hay propiedades que se nos informó que estaban vacías de personas, no había personas adentro, entonces se hizo más difícil sacarle los bienes, pero en las otras por lo menos la población sí logró recuperar bienes. Las cinco viviendas ubicadas en el sector del Palí Proquiza fueron devoradas por las llamas. Las causas del siniestro están bajo investigación, sin embargo, cinco familias quedaron prácticamente en la intemperie. y y y En lo que va de estos últimos meses, se registran en la ciudad de León dos grandes incendios. Nicaragua actual, Yeltsin y Espinoza Reyes. Gracias.